Hola, hola, hola amigos, que tal? Un gusto saludarles, miren, muy buenos días, muy pero muy buenos días a todos, a todas, ya viene amaneciendo, mira, y bueno, hoy queremos platicar un ratito con todos ustedes, queremos platicar contigo, paisano, para todos los paisanos que nos están viendo, quiero platicar qué les está pareciendo este proyecto que estamos haciendo de cubrir más municipios, de tener más noticias en más municipios, más información de, pues estamos cubriendo varios, ya no sé ni cuántos tengo, pero bueno, qué te está pareciendo, de repente vas a ver videos de aquí, de allá y de más allá, así que vamos ir poco a poco, con estrategia, con un plan, y pues, este, con las limitantes, a veces que la tecnología nos impone, ya estamos resolviendo también ese tema, y déjame decirte que así amanece, mira, sin una sola nube, qué está pasando, Carlos, por qué no hay nubes, porque estamos en un, con qué te puedo decir, un sistema anticiclónico, es decir, hay, no hay las condiciones para que se formen nubes, y esto está provocando que los ciclones, que sí se están formando en el Pacífico, no estén llegando a México, recuerda que México, si no fuera por las montañas, seríamos un desierto, seríamos un desierto tal cual, pero afortunadamente la Sierra Madre Occidental, y las montañas que tenemos, nos permite que tengamos un estado tan hermoso como es Michoacán, el estado de México, Veracruz, todo, en fin, que sí llegue esos ciclones, pero, 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 este año tenemos muchos, o hemos tenido muchos sistemas anticiclónicos, y eso está provocando que nuestras presas estén bajando desafortunadamente en este temporal, el maíz no se dio en este temporal, no en todos lados, desde luego, pero sí vamos a tener escasez de maíz, de elote, se está teniendo que traer de otros lugares donde es incluso un cultivo, no propiamente temporal, entonces, este temporal, vamos a tener problemas, déjame, permíteme tomarme mi café, si gustas, ya sabes, y eso es lo que ha estado provocando que no haya nubes, mira, ni una sola, ni una sola, y el calor, ay, pues parece que, que estamos, no sé en qué mes, está rico el calor, estamos ya prácticamente finalizando septiembre, pero el calor está, yo creo que como, que será, como marzo, a Ledy, Britflor, saludos, buen día, buen día, manda tus saludos también, y bueno, eso es de alguna manera lo que está afectando nuestra región, por la falta de lluvias, la falta de lluvias, y si se nos van las lluvias en esta temporada, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ver por allá en marzo, fíjate bien, nos vamos a ver por allá en marzo, porque podríamos estar pasando nuestra región con sequías nuevamente. Afortunadamente, sí ha caído lluvia en el estado de México, la laguna de Chapala, sí está recibiendo agua, pero las presas de las partes altas de nuestra región, se están quedando con poca agua. Silvio Oliveros, buenos días, saludos desde Niles, Illinois, órale, saludos Silvia, dice María Ortiz, hola, buenos días, saludos, bendiciones, Tere Zárate, saludos hasta Tampico, ay, andas muy lejos, amiga, también, hasta Tamaulipas, Ernesto Flores, saludos, buenos días desde Cotija, saludos a todos mis amigos de Cotija, mi solidaridad, me han preguntado, oye, Carlos, ¿por qué no has manejado la nota de la presidenta? Si mi nota no va a servir para ayudar, en este momento no, no hay nada que se pueda hacer más que estar en mis oraciones, y así estará. No voy a generar amarillismo hasta que se tenga certeza. No, nunca he buscado lucrar o hacer algo así con, con, con nuestra gente, así que saludos a todos, mi solidaridad para mis amigos de Cotija, y estamos con todos ustedes, y desde luego en mis oraciones. Dice Carla Alejandra Ramírez, saludos de Chicago, dice Isaac Fajardo, saludos de Pajacuarán, dice buenos días desde Zaguayo, dice Verónica Galvez, desde el norte de Carolina, órale, también eso está muy lejos, amiga, se debe sentir bonito ver, ver esta región, pero sí están muy lejos. Lo que se llaman ese es fresco, se llaman ese fresco, por eso ya me mormé, pero quería mostrarte esta, esta imagen. Laura García, buenos días desde Chicago. Bueno, no tan frío como Chicago, ¿verdad? Pero bueno, es que no traigo suéter, ni chamarra, ni nada. Favis Manso, saludos, Carlos, ¿cuándo van a quitar estas estatuas? Se iban a durar un año, llevamos apenas unos meses, así que todavía les falta, yo creo que hasta noviembre, pasando noviembre, no, yo creo que se van a llevar buen rato, buen rato, así que todavía sé paciente, por aquí van a estar las tres cabezas de Javier Marín. Así que, hoy un rico cafecito, una mañana fresca, y a mediodía va a ser un calorón buenazo. Fíjate que me están reportando que están llegando muchos pajeritos, muchas aves, muchas aves, te las voy a tratar de documentar hoy en la tarde, porque me están comentando que están llegando muchas aves, sobre todo por la Octaviana Sánchez. Entonces, hoy vamos a tratar de documentarte esas aves que están llegando, no sé si sea un fenómeno migratorio, o que esté pasando, pero bueno. Ángel Rosas, gracias por esas 50 estrellas, hermano. Ángel Orozco, saludos desde Florida. Saludos, Carlos, desde Marcos, Aguascalientes, bendiciones. Dice María Ortiz, quiero ver el bolillo. Ay, María Ortiz, si te lo concedo que nos invitas uno. Dice Alejandra Rivas, saludos a mi pajacuarán desde California. Pronto vamos a estar en pajacuarán, solamente que hoy, hoy en la tarde vamos a Villamar. Hoy vamos a cubrir Villamar, las fiestas de Villamar, por allá vamos a estar. Digo, va a estar Juanito. Yo voy a cubrir aquí San Francisco, ¿quién va a estar? Y pues vamos a estarte mostrando ambas fiestas de manera simultánea. Mira, es lo que te digo, han estado llegando muchas aves. Vamos a tratar de documentarte en la noche, en la tarde-noche, que se ponen todas juntas. Pero bueno, dice, sí, mi querido amigo Carlitos. Ah, Ángel Rosas Flores, saludos. Y saludos a todos mis amigos de pajacuarán también. No los olvido, no los olvido. Ahí vamos a ir también a pajacuarán. Tenemos unos temas pendientes ahí en pajacuarán. Dice, saludos Carlos desde Inglewood. Saludos Isaac Fajardo desde Barkersfield. Y fíjate bien, María Ortiz. Fíjate bien, María Ortiz. Necesitas ayudarme a compartir el video por lo menos cinco veces para mostrarte el bolillo. ¿Qué te parece? Te quiero premiar, no castigar. No, no, nunca es castigo. Jamás será castigo. Siempre será premio. Mira, los pajaritos que andan en el aire. Vuelan, vuelan. Como los chiquitos. Y también andan aquí abajo, mira. Hay mucha ave, qué bueno. Pero, pues, me preocupa porque están, se quedan en los alambritos, no se quedan en los arbolitos. Pero bueno. Sí, mi querido amigo Carlitos, eso. Saludos desde Inglewood, Marta Ábrica, Isaac Fajardo, desde Barkersfield. Ay, mi English. Mi English, mi English. Y las cabezas de Javier Marina, aquí están, mira, viéndote, ¿eh? Ahí está el ojo. Son aves migratorias. Sí, yo creo que sí. Ahí está el ojo, ¿eh? Y bueno, María Ortiz, abre bien la pantalla. Abre bien la pantalla, porque ya llegamos acá con nuestra amiga del bolillo, que nos va a mostrar, si nos hace el enorme favor, de mostrar a estos niños que trae hoy, que el lunes, pues, no vienen, los lunes descansan. Ah, María Ortiz, mira, mira nada más. Llena tu celular con este bolillito de canela y el virote, tradicional virote. ¿Qué diferencia hay del virote al bolillo? Pues, nada más el nombre, no hay ninguna. ¿No será bolillo el que haces, este, así en tiras y virote este grandote? No. ¿No, no? No. ¿Equivocado? ¿Es igual? Sí. ¿Papá e hijo? No, ¿no? No, tampoco. Lo mismo. Bueno, como lo conozcas, virote o bolillo. Ángel Rosas dice, qué ricura de pan. ¿No ha subido? ¿De precio? No. Mantenemos el mismo precio de 500 pesos la canasta, ¿no? ¿Cuánto salía la canasta completa? Este... ¿Cuánto por la canasta completa? Son... A ver, a ver, a ver. Sí, sí, es muchísimo. Son 80 por 15. Ocho... Híjole. A ver, ocho por... Llevas... ¿Cuánto? Mil doscientos. Mil doscientos pesos la canasta de bolillos. Mil pesos, dice que Ángel Rosas nos da mil pesos por toda la canasta, ¿eh? En oferta. En oferta. ¿Qué tal, qué tal? Una canasta llena de bolillos. ¿Qué harías con una canasta llena de bolillos? A ver, platícame. Eh, riquísimo. Laura, dice Ángel Rosas, María Ortiz. María Ortiz, cumplido. Cumplido, para que no digas que no te complazco. Puros premios aquí con Carlos Flores. Eh. Dice Verónica Mendoza Gallardo, no hay pan más rico que ese. Mmm. Ay. Se les antojó ahorita en la mañana, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tienes? Fíjate que yo tengo recuerdos de este bolillo. Siempre íbamos. O bueno, cuando tenía la oportunidad de ir con mi señora madre en casa de mi nina Cecilia, siempre había bolillo. Siempre. Invariablemente siempre había bolillo. Y desayunábamos un bolillito, frijolitos, un café negro y le echaban un chorrito de ya sabes qué. A mí no me daban el ya sabes qué, pero este, ellas sí se tomaban su cafecito con el chorrito de ya sabes qué. Eh. Así que qué ricura, qué bonitos recuerdos. También este, mi tía Graciela. Yo creo que esa tradición del bolillo, eh, se la llevaron a Morelia de aquí de de Jiquilpan y también por allá en Morelia. Les gustaba mucho a mi familia. Ay, en paz descansen mis tías. Y mi señora madre, Dios las tenga ya en la en la gloria. Todo, todo un tema. Qué platicar de la familia Herrera, ¿verdad? Para muchos me preguntan, oye, Carlos, este, ¿cómo te apellidas? Mis apellidos son Carlos Flores Herrera, pero si les dijera hola amigos, ¿qué tal? Habla Carlos Flores Herrera, pues ya no rima. O sea, teníamos que hacer un nombre más comercial, cuestión de marketing, puro marketing. Entonces, por eso, eh, no suprimimos propiamente el nombre. Simplemente fue una concordan, una concordancia verbal para que Carlos Flores, rimara un poquito mejor, aunque se escucha muy fuerte, pero bueno, pues tenemos carácter fuerte. Este, y por eso, eh, el Herrera, pues lo dejamos ahí tantito guardado. En materia comercial, en materia de vida normal, pues bueno, soy Carlos Flores Herrera, así que a sus órdenes. Dice, ¿qué dice por acá? Mario Ortiz, qué ricura, acá en Capto nace en bolillo, pero no tan bueno como el de mi pueblo. Ah, es que la leñita. Y mira, nuestras amigas de aseo público, limpiando nuestro pueblo para que vengas a la plaza limpio. Y ahí va el maestro por su café. Maestro, gusto saludarle. Desde Emiliano Zapata, Michoacán. Saludos a todos mis amigos de Emiliano Zapata también. María Ortiz, amiguito, bendiciones, gracias. Alejandra Rivas, bolillo con chongos, Yumi, a repartir a la gente que se queda en las calles, Carlos, un café, un atolito. Bueno, me han dicho que está aumentando también el número de gente que se está quedando en calles en Estados Unidos debido a la situación económica tan difícil que están atravesando. He estado buscando videos, he estado viendo videos, pero también hemos estado trabajando un poquito más fuerte, por eso no había hecho las mañaneras. Pero aquí andamos, así que no va a haber mañanera todos los días. Vamos a programarnos nada más este qué día sí vamos a tener videos, pero lo más importante, pues como siempre lo digo, es que tú estés aquí y que estés enterado de lo que pasa en nuestra región. No soy propiamente, yo no me puedo considerar influencer como tal. Para la competencia, sí, pues para la competencia. Nos dicen de todo, pero bueno. Dice Ángel Rosa, somos parientes por el apellido Flores. Claro, hermano, todos somos hijos de Dios y todos somos parientes. Dice Verónica Salcedo, de canelita ahorita para mi cafecito, que tenga bonito día todos. Ay, 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 imagínate, paisano, que les pudiéramos, que pudiéramos exportar bolillo a Estados Unidos. Dios, híjole, este, ¿cómo le haríamos? Yo creo que en el vuelo, pues se hace de madrugada, ellos terminan muy temprano de hacer bolillo. Yo creo que se podría hacer en la tarde, que salga en la noche, que se vaya en el vuelo en la noche. Son tres horas, cuatro horas en avión a Estados Unidos. Llega al aeropuerto y está repartiendo a las siete de la mañana, imagínate nada más. Lulú Macías, saludos, Lulú. Desde Valle de Juárez. Saludos a todos mis amigos de Valle de Juárez, también, que vamos a estar cubriendo Valle de Juárez, San José, Mazamitla. También vamos a estar por allá y vamos a estar cubriendo aquí toda la cienega de Chapala. Bueno, casi toda. De momento, vamos avanzando paso por paso. Bueno, es paso que dure, no trote que canse. Esto es a lo que me refiero. No nomás, pues que yo no me puedo llamar influencer a mí mismo. No nomás hago videos para estar charlando con ustedes. También soy una especie de, pues si le metes un youtuber, porque también te invito a que nos sigas en YouTube. Seguimos creciendo en YouTube. Déjame darte la buena noticia. Ya somos 23 mil amigos en YouTube. Ojalá nos puedas hacer el favor de seguirnos en YouTube. Créemelo, estamos creciendo. Siempre me preguntan, ¿qué paga más si YouTube o Facebook? Este, qué buena pregunta. Ya les haré un video de eso. Pero bueno, no sé quién quiera saber esa información. Todos quieren saber cuánto gano, ¿verdad? Todos, todos, yo sé que todos quieren saber cuántos gano. Déjame le tapo aquí donde, donde está el monto. Veintitrés mil ciento veintitrés amigos en YouTube. Veintitrés mil ciento veintitrés amigos. Cuatrocientas cinco mil quinientas visitas. Veinticuatro mil setecientos minutos reproducidos. Y setecientas suscripciones. Te invito a que nos sigas, que nos hagas el enorme favor de seguirnos en YouTube también. Te agradezco de antemano que lo hagas. Y más te agradecería que lo hicieras. En San José dice Laura García. Dice saludos desde San Sebastián del Sur. Gómez Farías. Jalisco. Hoy vamos a buscarlo en el mapa amiga. ¿Dónde queda? Y algún día nos damos una vuelta para allá. Dice Lulú Macías, saludos de Valle de Juárez. Laura García en San José. Mazamitla, muy bonito lugar, sobre todo por las noches. Vamos a estar presentes en Mazamitla el próximo veintiuno. Vamos, vamos a ir para allá. Se puede compartir. Sí, sí puedo compartir el link ahí del canal. Claro, ahí te va. Ahí te va el link del canal. Para que nos hagan el enorme favor de seguirnos. Déjame copiarlo. Y pues ahí vamos avanzando en YouTube. En YouTube somos... Ahí sí no hay competencia. En YouTube no tenemos competencia aquí en la región. Pues nadie es competencia. Yo les digo que para todos sale el sol. Cada quien hace la lucha. La tierra es de quien la trabaja. Vas a encontrar en YouTube siete mil cien videos. Siete mil cien videos. Imagínate nada más lo que implica subir los diarios. ¿Cuántos videos tienes que subir diarios para tener siete mil cien videos? Déjame copiarla. Copiado. Ahora nos vamos a la transmisión. Aquí está en la transmisión. ¿Quién me sigue de ustedes en YouTube? A ver, quiero escucharlos en los comentarios. ¿Quién sí me sigue ya en YouTube? Ay, déjame bajarle. Ah, ya lo está compartiendo Juanito. Buenos días, Juanito. Gracias. Y ahí les va, ahí les va, este... El link también. Ah, este es el link de mi canal. Bueno, nos están dando la información en MBS. Este... Vamos a confirmar. Vamos a confirmar la información. Y si, y si sí, pues bueno. Déjame ver, porque creo que ya liberaron la presidenta de Cotija. Ojalá, 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 en nuestras oraciones siempre. Déjame buscar información. Déjame meterme a Twitter. Y déjame ver. Juanito, si puedes confirmar eso, si me ayudas a confirmar. Vamos a ver. Creo que ya es... Lo está sacando MBS. Déjame ver. Vamos a entrar a MBS. Pero bueno, si tenemos la noticia, entonces te la vamos a compartir. Pero bueno, al parecer, este... No tenemos información. Este... No tenemos todavía la información oficial. Pero al parecer ya... Ya se encuentra la presidenta de Cotija liberada. MBS es quien está sacando la noticia. Entonces, pues bueno, vamos a mostrártela en este momento en vivo. Una fuente del ayuntamiento de Cotija confirmó que la presidenta municipal habría sido deliberada cerca de una comandancia de la policía municipal. Entonces, pues bueno, MBS está sacando la noticia en este momento que ya es... Ha sido liberada la presidencia. Dice Yolanda, dice la nota. Yolanda Sánchez Figueroa, candela de Cotija, fue liberada este martes en las inmediaciones del municipio de Villamar, tras haber sido plagiada por un grupo armado. Bueno, una fuente del ayuntamiento de Cotija confirmó que la presidenta municipal habría sido liberada cerca de una comandancia a 43 kilómetros de Cotija. Entonces, pues no es cerca de Villamar. Debe de ser más lejos de Villamar. Pero bueno, como ellos vienen de fuera, los medios no saben exactamente. Bueno, eso es lo que dicen. Bien, vamos a esperar que la fuente oficial, que la fuente oficial del ayuntamiento de Cotija pudiera estar dando ya la nota también. Este, vamos a ver, tenemos por aquí, tengo el teléfono de ella, pero se me hace inadecuado, completamente inadecuado marcarle y decirle cómo se encuentra. Yo creo que son momentos muy difíciles, no se los deseo a nadie y esperemos a que se encuentre bien. Por eso les digo nada más en mis oraciones y no he querido manejar la nota así hasta que ella misma pudiera estar estando en condiciones. Pero bueno, este, ojalá, ojalá, María Patricia Zamora dice, sí, ya la liberaron, qué bueno, en mis oraciones, en mis oraciones. Y no podía hacer nada, no podía hacer nada para, para a favor, no iba a hacer nada en contra. Entonces, nunca hemos hecho nada en contra. Así que vamos a esperar a que, pues a que la noticia pueda ir fluyendo, a que ella misma pueda de alguna manera darle información y que el ayuntamiento también de Cotija se pronuncie. Salud a todos mis amigos de Cotija. Esto, pues es una noticia favorable, desde luego, que se encuentre con vida y que se encuentre con bien. Así que, pues hoy tenemos ya esta noticia, ya está circulando en los principales medios y lo vas a estar viendo en, a lo largo del día, seguramente. MBS, por lo pronto, ahorita lo pone, liberan a Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán. Así está la información. Y, pues bueno, seguimos mandando, seguimos mandando saludos. Desde luego que nuestras oraciones para la alcaldesa siempre estuvo en nuestras oraciones. Es nuestra amiga, es nuestra conocida. Hemos estado trabajando con ella. Hemos estado entrevistándola a ella. Hemos estado dando cuenta de algunas cosas que ha venido haciendo. Entonces, pues la mantenemos, siempre nos mantuvimos respetuosos. Ahorita que ya está saliendo la información, pues solamente te la estoy compartiendo que MBS, MBS ya está sacando la información de que la alcaldesa de Cotija, Michoacán, ha sido liberada. Hay que tener las reservas todavía para ver en qué condiciones se encuentra, cómo se encuentra. Pero seguramente estarás escuchando y viendo las noticias de los pronunciamientos del gobierno del estado, el gobierno de Michoacán, el gobierno de Jalisco. Pero, bueno, hasta el momento, ya se tiene esta información. Así que, pues bueno, saludos a todos. Muy buenos días. Dice, déjame leer por aquí los comentarios. Dice, Laura García, saludos. Ya te puse ahí el link, Ángel. ¿Cómo aparece? Ahí te puse el link, Ángel, para que nos sigas en YouTube. Dice, Mayra Patricia Zamora, nuestro templo. Eso, Saris Loblob, buenos días. Jorge Franco, saludos. Mayra Patricia Zamora, dice, sí, estoy viendo las noticias y así la liberaron. Dice, ok. Dice, José y Josefina Espinosa, buenos días. Carlos, bendiciones para todos. Saris Loblob, dice, éxito para todos. Bendiciones, buen día. Y bueno, mira, qué tal bonito amanecer. Qué bonito se ve la plaza. La plaza de Jiquilpan, Michoacán. Que nos hace falta un poquito de lluvia. Pero ya te he explicado el por qué no hay lluvia. Mira, ni una sola nube. Ni una sola nube. Y bueno, en las mañanas también es bien rico estar en la plaza. Si tú no tienes la oportunidad de venir en las mañanas, te invito a que también disfrutes la plaza en la mañana. Ay, me mormo un poquito, disculpen. Todavía apenas me voy saliendo de un pequeño lapsos de salud que tuve. Nada complicado, pero aquí andamos ya. Éxito, Sara Lob, también para ti. Salvador Guisa, saludos, buenos días desde Los Ángeles. Qué bueno, sí. Rosario Amezcua, saludos, Dios los bendiga. Gracias. Y bueno, amigos, ¿qué les parece esta parte? Vamos a ir cubriendo poco a poco algunos municipios. Vamos a estar yendo, sobre todo también en las fiestas. Ya tenemos pláticas con nuestro patrocinador de cómo le vamos a hacer. Cómo vamos a obtener una mejor señal de internet. Sobre todo lo que estoy esperando, nada más. Una mejor señal de internet. Pero bueno, mientras, con lo que podamos, como podamos, con lo que se tenga, vamos a ir para allá. Así que, pues no se desesperen. Poco a poco vamos a estar cubriendo, sobre todo esta región, porque el que mucho abarca también poco aprieta. Entonces, nada más esta región es la que queremos cubrir. Desde Cotija, quizás Los Reyes, podría ser Cotija, Los Reyes, Mazamicla. Desde Los Reyes, Mazamicla. Y acá posiblemente Jamay o Cotlán pudiera ser lo más lejos que pudiéramos estar yendo. En esta circunferencia, acá Villamar, Chavinda todavía, Chavinda, Tangamandapio. Hasta Zamora ya nos quedaría muy lejos. Pero bueno, si tú quieres colaborar con nosotros, pues puedes enviarnos tus videos también. Juan Pablo Herrera, saludos, primajos, saludos, saludos. Allá hasta Vallarta, hasta Puerto Vallarta. Acabo de ir a Vallarta, hermano, nomás que no tuve chance de ir ahí contigo. Ay, ya me está pegando el solecito. Ay, qué rico se siente la energía del sol en la mañana, eh. Ay, aunque ando todo mormado. Pero se siente rico. Déjame buscar la sombrita por acá porque... Dice, saludos desde Cuanal... ¿Qué? Cuanalan, Alcomán, Estado de México. Órale, eso queda pegado a dónde, Joaquín. A dónde queda pegado. Y pues bueno, esta mañanera no tiene tiempo. Es nada más platicar con todos ustedes. Mandarles saludos. Mira qué hermosa se ve la plaza. Con este rayito de sol ahí. El... Nuestro amigo que cuida... Que cuida el jardín, regando el jardín. Eh, qué tal. Las plantitas estas. Fíjate que las malvas estas sí se han dado, quizás por tanto calor. Pero ahí van. Yo creo que estas plantitas, este... Sí podrían estar bien aquí. Edgar Ávila. No, todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Edgar, estamos muy... Eh, pues bueno, va a haber toros. El empresario... Te puedo ir platicando. El empresario Taurino dijo que sí va a haber toros en noviembre. Todavía no están los artistas. Vamos a esperar. Vamos a estar presentes también en... En las fiestas del Platanal. Estamos haciendo todo lo posible para empezar desde el Platanal. Dice, salud desde Tijuana, México. Carlos Flores, un abrazo desde Tijuana. Saludos a mis paisanos de Zaguayo y Jiquilpan. Y bueno, vamos a estar cubriendo un poquito más toda la región. Eso es lo que te vengo platicando el día de hoy. Vamos a estar presentes en más municipios. Ayer estuvimos, estuvimos, fíjate, Jiquilpan. Fuimos a Totolán. Totolán, Jiquilpan, Zaguayo y Cojumatlán. Los tres municipios nos aventamos en un día. Vamos a estar... Estamos arreglando el lablador. El carro, el vehículo que también vamos a estar utilizando. Ya casi nos lo entregan del taller mecánico. Y pues para estar moviéndonos en la región. Y que de alguna manera, pues tengas, tengas información de primera mano en toda la región. Así que, pues bueno, confirmamos. Dice, a 20 minutos de las pirámides de Teotihuacán. Oye, hermano, Joaquín, pues qué esperas, hermano? Mándame esos videos de las pirámides allá de tu pueblo. ¿Quieres que mostremos tu pueblo? Mándame los videos. 353-104-9999. Ahí nos mandas. Ahí estamos. Un inbox y de volada. Ignacio Ábalo, saludos desde Tultitlán, Estado de México. También Tultitlán debe estar muy bonito, hombre. Y pues no puedo andar viajando por toda la república. No es que no quiera. Pues no, no me alcanza el... No me alcanza. ¿Con qué ojos dices? Sí, así, así, así. ¿Cómo es? ¿Cómo es el símbolo del dinero? ¿Por qué es así el dinero? ¿Cuánto? Pues no me alcanza, ¿verdad? Pero bueno. Si nos quieres y nos haces el favor de mandarnos algunos videos. Pues hacemos la compilación y te mandamos tus saludos ahí de donde quiera. Mira, lo puedes poner en horizontal, en vertical, como quieras. Ya habita estos nuevos teléfonos. Sobre todo a partir del iPhone 13, 14 y 15. Son una chulada. Traen estabilización, estabilización del sensor. Y eso te da una calidad de imagen que ya no tienes que cargar los estabilizadores. Nomás te estabilizas poquito. No son todavía para... Bueno, los nuevos ya son para andar en movimiento. El 14 y el 15 ya puedes caminar con el celular y grabando. Una chulada. Y te recomiendo la actualización iOS 17. Para, de alguna manera, tengas también el nivel del horizonte. Pero bueno, muy bonito todo. Así que, amigos, pues eso es lo que les quería compartir hoy. Ya saben la información. Ahí está. La fiscalía del estado de Jalisco acaba de sacar en este momento, que ya fue localizada con vida, la alcaldesa de Cotija. Dice, en la localidad de Villamar, la fiscalía de Jalisco mantiene estrecha coordinación con la fiscalía de Michoacán del Estado de México. El Ejército Mexicano y Guardia Nacional para la aplicación de protocolos correspondientes. Preliminarmente, la alcaldesa se encuentra en buen estado de salud. Ahí está. Ya la fiscalía está informando en este momento. Te reitero, se ha encontrado ya con vida favorablemente con un buen estado de salud. La alcaldesa Yolanda de Cotija. Se ha encontrado ya con vida a la alcaldesa. Así que, la licenciada Yolanda Sánchez se ha encontrado ya con vida. No solamente MBS, sino la fiscalía también. La fiscalía de Jalisco ya está informando que se encuentra con vida. Y que fue localizada aquí cerca de Villamar. Hablaban de 43 kilómetros de Cotija. Entonces, en vez de ser acá en las inmediaciones de Villamar con algo, no sé. Pero bueno, lo importante es que esté bien. Lo importante es que esté bien, que está bien de salud. Hablan preliminarmente que se encuentra bien. Desde luego, pues la afectación será considerable. No fue nada fácil lo que pasó. Bueno, dice Gerardo Atzel Ibarra García. Dice, salud a mi tía Genoveva García Ordaz. Desde Tijuana, México. Y de parte de Cecilia García Ordaz. Que qué buen reportero. Ay, hombre, gracias. Favor, ¿qué me hacen? Yo nomás lo que trato es de informarles a veces. A veces nos va bien. A veces sí podemos o no. Dice, hermoso Villamar. Buenos días, paisanos. Sí, fíjate que está muy bonito. Antier que tuvimos la oportunidad de ir. Hoy vamos a estar en la noche. Para que no te pierdas la transmisión, este, Rosario. Hoy vamos a estar en la noche en Villamar. Vamos a estar grabando las fiestas. Vamos a estar grabando las fiestas en Villamar. Para que tengas la oportunidad de verlas también. Hoy, ¿quién está? Déjame decirte quién está hoy. Hoy va a estar... Ahorita te lo digo. Dame un segundito. Ya tenemos el programa también. Nos hicieron el favor de enviarnos el programa. Dame un segundito. Tenemos, bendito sea Dios, muchos amigos y muchas amigas. Y el programa nos lo hicieron el favor. Hoy está la Sonora, Vainilla y Norteño 4.5. Mañana estará Último Mando. Banda La Consentida de la Barca. El 28 va a estar Zarpazo Norteño. Banda La Fascinante de Siragüen. Nosotros regresamos el jueves y el viernes para el cierre de fiestas. El viernes va a estar Grupo Los Infinitus y Los Muecas. Así va a ser las fiestas de Villamar. Y desde luego nuestro patrocinador, Door to Door Packing, que está presente en todos nuestros eventos. Que le agradecemos infinitamente el apoyo. Y que desde luego que traemos ese proyecto de estar en las fiestas de nuestros pueblos. 323-948-77-18. Gracias a Door to Door Packing. Cualquier cosa que quieras mandar, Paisano, Estados Unidos a México, ahí está Door to Door. Dice Rosario Lario, saludos desde la Ciudad de México. Mis sobrinas, Saray Ortiz González. Órale, fue la que participó, ¿verdad? Por ahí también me mandaron mensajes las candidatas, las que participaron a reinas. Felicidades a todas. Ojalá más adelante podamos colaborar con ellas haciendo unas fotos de Villamar. Con sus vestidos tan bonitos que lucieron. Ojalá podamos hacer algo más exclusivo, más bonito con lo que nos dedicamos a hacer, que es la fotografía. No me dedico a hacer nada más videos. También hacemos fotografía. No le descuidado, ¿no? La fotografía es por temporadas. Te mentiría que todos los fotógrafos tienen trabajo todo el año. No, no es cierto eso. Es por temporadas solamente de la fotografía. Y nosotros, pues bendito sea Dios, la temporada de diciembre ya casi está lleno. Ya casi se llena. Nos faltan pocas fechas. Pero ya prácticamente tenemos lleno todo diciembre y parte de enero. Así que, pues aparta tu fecha. Si tú todavía tienes chances, si tú todavía no contrataste. Pues bueno, estamos a tus órdenes. También que nos puedas estar utilizando como para cubrir el día más importante de tu vida. Y bueno, nos vamos a despedir con esta parte donde, pues la Fiscalía de Jalisco ya acaba de informar que, de alguna manera, ya está, ya se encuentra, pues bajo resguardo de las autoridades. Entonces, bajo resguardo de las autoridades, la Fiscalía del Estado de Jalisco informa que ya está la licenciada, la alcaldesa Yolanda, en, en, bajo resguardo de ellas. Así que, ahí está la información. Saludos a todos. Vamos a despedirnos. Dice, con los últimos saludos. Dice, Rosario Larios, cuídese mucho y que Dios le bendice, siga bendiciendo. Gracias. María Serreyes, hola, buenos días. ¿Cómo va todo lo del estadio 18 de marzo? Pues apenas ahí va, apenas están abriendo caja. Van a meter cementante o este material de, de relleno. Acá también en, en, pues, pues yo no, no, no sé. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo siempre les he dicho que la opinión más importante es la suya. Hay algunas voces que dicen que, que no les gustó eso, pero son muy pocas. Yo creo que, pues, donde se va a hacer el estadio o esta techumbre es a un lado, a un costadito del estadio. En ese lugar, pues, no se hacía mayor cosa. Sí se tenía ahí el almanezamiento de basura en la administración pasada, pero, pues, hoy se va a tener una techumbre. Entonces, pues, vas a tener un espacio techado donde vas a poder hacer más cosas. Así que, pero la mejor opinión es la tuya. Si tú dices que está mal, pues está mal. Si tú dices que está bien, pues está bien. Yo no tengo mayor problema. Saludos a mi amiga. Ya debo de decirlo así. Fíjate bien la expresión, Claudia, ¿eh? Saludos a mi amiga Claudia Elizabeth Aranda Ochoa, que ojalá me permita algún día poder documentar el gran talento, el gran talento que tiene en vida y que rendirle ese homenaje a ella y a través de ella a su señor padre que enseñó a ella a hacer, a decir, a hablar, a señalar, a tener esa adicción, a hablar tan elocuente, elegante y tan hermosamente. Permíteme ese calificativo. Porque Claudia Elizabeth Aranda Ochoa es un talento en Jiquilpa que debería de conocer todo el mundo. Desafortunadamente no he podido ser, por eso te digo que yo no me puedo llamar influencer, porque no he podido influir en la vida de ella para tomar esa, para que tome esa decisión. Ojalá algún día me permita que el mundo conozca el talento. Yo ya lo escuché, por respeto a ella no puedo subir esa grabación, pero yo ya lo escuché, yo ya lo sé, yo ya lo conozco, yo ya lo vi. Quisiera que el mundo lo conociera y vieran el talento, esa joya, ese diamante. ¿Qué digo diamante? Una esmeralda, rubí, lo más preciado del mundo que tenemos en la voz de Claudia Aranda Ochoa. Pero ojalá, ojalá algún día así lo pueda hacer ella misma. Si quiere que su servidor humildemente lo podamos hacer, pues aquí estamos. Si quiere ella misma sola hacerlo, pues así que sea. Pero ojalá, ojalá algún día nos pueda deleitar. Estamos en pláticas con su grupo, pero híjole, qué trabajo cuesta. Por eso les digo que yo no me puedo llamar influencer, yo me siento nada más un ser humano normal que empecé a comunicarme con ustedes y que hemos hecho este ejercicio de comunicación mejor que muchos que se dicen ser, que se dicen ser comunicadores o que se dicen ser locutores. Nada más, es eso. Yo no soy ni locutor, ni conductor, ni comunicador, ni periodista. Soy simplemente un ser humano y tuve que ir aprendiendo un poco de periodismo, un poco de locución, un poco de conducción, un poco de todo para poder tener a miles de ustedes que me hagan ese enorme favor de seguirnos. Y no son pocos. Déjame decirte también cómo vamos en Facebook. Ya te dije que en YouTube estábamos en esa cantidad. Déjame señalarte cuántos, cuántos tenemos en Facebook. ¿Dónde está? Déjame ver las estadísticas, dónde te las puedo mostrar. Más fácil. Pero bueno, aquí está, mira. 255 mil 838 seguidores orgánicos. ¿Qué significa esto? Que no le he pagado a Facebook absolutamente, bueno, ni un solo peso porque llegue un seguidor. Ni un solo bot, nada. Al contrario, Facebook me ha retribuido por hacer contenido. Dice, dice Claudia, gracias, un abrazo, un abrazo a ti, Claudia. Dice Rosario Larios, vamos a trabajar el deber, el deber nos llaman. Que viva Michoacán, eso. Dice Gustavo, Gustavo Chávez López, así mero, muy bien, saludos a todos mis paisanos, gracias. Rosario, es una buena persona usted, gracias. Hola Carlitos, me gusta tu manera de ser, con mucho respeto, tú eres muy inteligente y muy sabio. ¡Ah, hijo! Soy el mono sabio. No hombre, qué sabio voy a ser. Soy bien güey. Pero bueno, Rosario Larios, gracias, saludos, buen día a todos. Y bueno, vamos a despedir la mañanera, vamos a despedir la mañanera, reitero, con esta buena noticia, de que todo dice, a ver, María C. Reyes, no graba en Jiquilpan y sus retos, tú sabes, tú lo has entrevistado y no le preguntas, no le preguntaste, yo soy tu fan, su fan, ah, fan de él. Ok, este, mira María, si ha grabado en Jiquilpan, si hay retos que ha hecho en Jiquilpan, yo creo que por motivos de su propia seguridad, yo creo que por motivos de, de que tendríamos que estarle brindando aquí condiciones diferentes. Eh, él empezó haciendo retos en Estados Unidos, haciendo bromas, eh, déjame explicarme, él ha hecho fiestas aquí, cuando viene, si viene y si se caracteriza el personaje, realmente él como se viste es un personaje, tal cual lo dijo, se viste de personaje y sale a la calle con el personaje cuando viene. Aquí, se le toman muchas fotos, sobre todo los, 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 la generación Z y los millennials, son, este, pues más que la Z, pues ya las nuevas generaciones, todos los chavos, lo, lo siguen mucho, por el tipo de contenido que hace de bromas, no sé si Jiquilpan le alcance, si ha intentado, si ha intentado hacer retos, pero como es un pueblo muy chico, tiene otra página Hot Spanish, que se llama Entérate de Algo, eh, que también han hecho retos aquí, pero los retos, eh, no le han salido como, como deben, y como en algunos retos, eh, también hay un poco de actuación, el tema del taxista, de un taxista que le llevaron flores, que le dieron dinero por ahí, resultó que el taxista, pues, era deudor alimentario, y se hizo toda una polémica por acá, entonces, yo creo que por eso, no hace tan, bromas tan seguidas, aquí en el pueblo, porque es un pueblo chico, y de alguna manera, todos nos conocemos, entonces, pues, dices que pueblo chico, este, pues, infierno grande, ¿verdad? Entonces, ese es el infierno, ¿no? Que todo el mundo te conoce, que no puedes decir algo sin mentir, y en la capital de Jalisco, pues, imagínate, son, no sé, cinco millones de habitantes, habitantes, un poco más, no, no tengo el dato exacto, pero imagínate, ¿cuánta gente hay? Y en un pueblo de, híjole, yo creo que en, que en, que en son, en hora, en tiempos pico, cuando todos los paisanos se van, eh, debemos de andar en unos cuarenta mil, cincuenta mil habitantes en Jiquilpan, eh, cuando llegan los paisanos, cuando llegan todos ustedes, pues, subimos a ochenta, subimos a, algo, algo, algo así, pero, no, no alcanzaría la cantidad de gente para, para esconderse en el anonimato, para esconderse en, en esas bromas a veces tan pesadas, en, en esos, eh, retos que él hace, por eso quizás no los hace todos en Jiquilpan, quizás la próxima vez que venga, vamos a proponerle, pues, que, que hagamos algo, ¿no? Eh, vamos a proponerle, igual, este, aquí está su hermana, déjame decirte que si él no está, pues, está su hermana, su hermana todavía vive en Jiquilpan, y está haciendo contenido en Jiquilpan, y de, así que, pues, tú tendrás la mejor, eh, opinión de seguirla a ella, también, eh, está el IG, así la puedes encontrar en las redes sociales, y está haciendo contenido, eh, no de broma propiamente, solamente cuando interactúa con su hermano, pero ya está siguiendo también esta parte de las bromas, junto con el oso, que es su esposo, le mandamos un saludo, también los conozco perfecto, y, pues, es esta parte, ¿no? Pero bueno, dice, ayudaría mucho a Jiquilpan regalar mucho dinero, híjole, es que este tema es más de fondo, es más de fondo, no, no, no me gustaría ser yo que, quien, quien toque este tema de, de, de cómo lo regala, y por qué lo regala, y cómo se da, pero bueno, este, con mucho gusto, yo le, le, trataré de sacar una colaboración, para que podamos, entre ambos, regalar dinero aquí en Jiquilpan, creo que, que pudiera ser, pudiera ser, vamos a ver, vamos a esperar, Rosario González, hola Chayo, ¿cómo andas? Buenos días, dice, así, muchos videos en Tijuana, bueno, ¿cómo se llama? Talige, Talige, se llama la hermana, y dice, también me gustan mucho tus videos, bueno, mis videos no son de broma, yo ya estoy viejo, ya no, no me salen las bromas, bueno, no, los chistes, este, colorados, se me ponen, este, blancos, y los blancos, se me ponen grises, así que, no, no soy malo yo, para los chistes, para las bromas, y para todo eso, pero bueno, algún día haremos un reto, no sé, pudiéramos calarle, les, les late que, que hagáramos un, quisiéramos, que hagáramos, que la regáramos, diría, que pudiéramos estar haciendo algún reto, pudiera ser, pudiera ser, cuando les, cuando les damos un incentivo por compartir, por ahí va funcionando, no sé, pudiera ser, pudiera ser, vamos a ver, tendríamos que hacerlo, contenido, pues, más para jóvenes, un reto, no sé, entre jóvenes, eh, a lo mejor irme a plaza feria, y hacer un, un reto por allá, o aquí en la plaza, pero en la plaza está, está muy sola, mira, por ejemplo, pues, ¿a quién le hacemos un reto ahorita, no? Eh, estaría bien hacer un reto, igual vamos a probar, ¿no? No, no, no te digo que no, pues, se puede experimentar, ¿no? A ver, te, te voy a regresar, dime qué reto, dime qué reto tú que lo sigues también, crees que pudiera, este, funcionar aquí, mándalo por inbox, si quieres, porfa, este, mándamelo por inbox, por inbox, María C. Reyes, y si pega, pues, con mucho gusto, va, le damos, ¿no? Le jalamos, jalamos, y, pues, si no pega, por lo menos se divierten, o por lo menos se hace algo, a falta de pan, tortillas, ¿no? Pues, bueno, mándame, mándame ahí, ¿qué reto te gustaría, María C. Reyes? Y con mucho gusto, recuerda que este video es nada más para interactuar con todos ustedes, y estar platicando con todos ustedes, lo que nadie me pregunta, o lo que nadie, lo que nadie hace, saludos, hola, buen día. El de los harinazos, no, 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 mándame, mándame el link, mándame el link, para ver qué sí se podría hacer, porque, recuerda, si, si, él los hacen en lugares públicos, y los hacen en lugares privados, como son jóvenes, pues, tienen que ser en lugar público, y, y ver qué sí se podría hacer, pero, no lo descarto, no, nunca he descartado nada, así que, pues, vamos a ver, ¿no? Guadalupe Mora, buenos días, saludos, y, bueno, terminamos, terminamos, ya, ahora sí, me estaba despidiendo, pero, bueno, terminamos con esta buena noticia, déjame ver, ya me está llegando más información, déjame ver si ya, si ya está confirmando el gobierno de Michoacán. Sí, ya está, este, confirmando el gobierno de Michoacán, está confirmando en este momento, el gobernador de Michoacán, dice, nos da mucho gusto informar que la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez, se encuentra con vida, y está en compañía de las autoridades de Michoacán. Ahí está, lo que viene siendo, este, el gobernador del estado, en este momento está tuiteando, o, bueno, ya no se dice Twitter, ya más bien sería exqueando, ahí está la cuenta de tweet, de, bueno, de, de ex, dice, nos da mucho gusto informar, la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez, se encuentra con vida, y en este, y está en compañía de las autoridades de Michoacán. Así que, bueno, ya lo sabes, creo que aquí fuimos el primer medio en decírtelo, así que, saludos a todos, voy a cambiar el título, y, vámonos, hasta la próxima, déjame en los comentarios, si quieres que hagamos retos aquí en Jiquilpan, pues, bueno, pon en los comentarios, y con mucho gusto, le calamos a ver qué tal nos salen, dale, nos salgan bien, nos salgan mal, pues, ahí tú los ves, ¿no? Así que, déjame en los comentarios, o mándame el link, mándame el link en inbox, si quieres que hagamos un reto aquí. Tere Cervantes, buenos días, saludos para todos sus seguidores, hombre, gracias, Tere, saludos a todos, dice, sí, sí, bueno, mándame el link, Mari, tienes esa tarea, eh, ya sé que te vas a chambear, pero, este, tienes la tarea, mándame y a ver qué podemos, qué se puede hacer sin tener que tener tanta logística, hay retos que ha hecho muy sencillos, ya hay retos que ha hecho muy impresionantes, me queda claro, es un gran amigo, este, soy su seguidor también, no soy súper fan, sí lo sigo, sí veo el contenido, sí le damos esa información periodística, así que, eh, pues, mánden los links, mánden a ver qué podría pegar aquí, con mucho gusto le calamos, ¿no? Igual, este, le invertimos ahí unos pesitos. Saludos a todos desde Jiquilpan, Michoacán, vámonos, saludos al amigo que anda regando también, ahí, también el, el jardín, así que, vámonos, no, si me aviento de aventarme, de aventarme, si me aviento, vámonos, hasta la próxima.